buenas tardes queridos youtube viewers Susy Gallardo aquí con ustedes de nueva cuenta pues miren esta es la calle madero miren cómo está mucha gente va y viene porque de hecho las calles que dan al zócalo pues están cerradas entonces yo ya me dirijo para allá pero pues aquí les dejo este vídeo de cómo se encuentra ahorita la calle de madero ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita nos vemos Porque si no nos van a pagar Gracias A ver a ver Antes de que entren Compañeras buenas tardes para el canal Susy Gallardo en Youtube Ustedes ahorita van a bailar aquí en el Que va a ver, es como festival ¿Sí? Aquí en la plancha del Zócalo O en el stage que está ahí atrás En el escenario En el de enfrente ¿De dónde vienen? ¿De qué parte de la república vienen? De Oaxaca ¿De qué parte de Oaxaca? Tlaxiaco, Oaxaca Pues un saludo desde aquí hasta Tlaxiaco ¿Sí? A ver ¿A quién le manda saludos? Le mando a todas mis familias de allá Muy bien ¿Usted compañera? ¿También? Dicen, no, a mí no me cae A mí no me cae bien nadie A ver, ahorita A los héroes vivientes ¿Vienen desde Los Ángeles? Sí, porque así Ella es la hebra viviente No, es que Ahorita que ven los de esos Mira que están los héroes vivientes Es que es verdad Todos nuestros hermanos migrantes Que están en Estados Unidos principalmente Pues hacen una gran labor Y no solamente mantienen la economía de ese país Sino también la economía Bueno, porque cuando mandan las remesas a sus familiares Pues eso levanta la economía de México ¿No? Así que usted también viene a Los Ángeles No, no, no Yo vivo aquí en el DF Pero tengo familia allá Mi mamá y mi papá murieron allá Porque también fueron migrantes Mandeles un saludo Les mando un saludo a todos los que me vean A toda mi familia De aquí de Chilangolandia De Chilangolandia, ¿cómo no? Y a su cachucha ¿Y ustedes, amigos? ¿De dónde son? ¿De dónde están ustedes? De acá ¿De dónde? ¿Quieren mandar un saludo a sus familiares? Yo vengo de Jalisco ¡Ay! Paisana Paisana, sí ¿Un saludo? ¿Quieren mandar un saludo? Saludo a los de Jalisco Muy bien A Madrid A Madrid A Madrid A Los Ángeles Nayarit Muy bien Sí, cómo no Hasta allá A toda la República A todos los mexicanos Y a todos los mexicanos En todo el mundo No, en el más allá no No, en el mundo Dije, aquí y allá En todo el mundo Bueno, pues, amigos Ahí lo tienen Los de más allá ya no Ya aquí estaba abierto Hace, pues, como dos horas Pero ya ahora sí La guardia, la guardia nacional Sí, bueno, la seguridad está Ahora sí Muy, muy, muy restringida Aquí están Las compañeras que van a participar Y este Que están esperando No A ver, así le doy para que Se suscriban Me busquen Me den like Gracias A ver, ahí repártensela Repártensela Gracias Es lo importante Claro que sí Es que queremos mandar saludos También a todos nuestros héroes vivientes En Estados Unidos Y todos los que estén esparcidos Por el mundo Porque especialmente en estas fechas Se siente un gran orgullo ser mexicano Y como una nostalgia ¿No? Sí, claro, claro Sí Y aquí estamos para presentarlos Exactamente para representarlos ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero recuerden Los mexicanos nunca estamos solos No Siempre hay más de uno por ahí Por eso es que cuando les pasa alguna cosa Los agarran a toda la familia o algo Porque dicen Molinita, vengo y ahí va toda la familia Así es Somos muy solidarios Muy solidarios Sí ¿A ustedes les di? No Ok, ahí tienen Gracias ¿A ti? No, todavía no Bueno Mira, me gusta tu camisa Gracias Muy bonita Viva México Viva México Sí Gracias 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 compañero Ahí se Para los dos Bueno Que pasen un excelente 16 de septiembre Viva México Adiós Hasta luego Bye Pues amigos Hasta aquí mi video Porque entonces me voy a Dirigir a la terraza Donde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó talento? Tenemos que dar la batata Ay, no puede ser Ay Oh wow Bueno, pues así está la seguridad Y hay que respetarla Este Como les decía Me dirijo a la terraza Donde van a Donde van a Donde va Donde voy a proceder A tomar el grito Amigos Para todos ustedes Cuídenseme mucho Espero que estén muy bien Feliz 16 de septiembre 15 de septiembre Felices Fiestas Patrias Y recuerden amigos Hagamos el bien Porque si hacemos el bien Haremos de este mundo Un mundo mejor Gracias 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 por ver el video.